Y el movimiento del socialismo ha sugerido un referéndum con relación al proyecto hidroeléctrico Rositas ante los constantes inconvenientes en esa zona y además por la importancia para la región. Una idea y un proyecto importante que es la hidroeléctrica Rositas que favorece a nuestro departamento, favorece a nuestro país, hace que Bolivia pueda ser el corazón energético de exportación de energía eléctrica, se puedan crear nuevas fuentes de trabajo directos e indirectos y el presidente Evo hace conocer que debería lanzarse posiblemente un referéndum aquí en nuestro departamento para consultarle a las y los cruceños si están de acuerdo que se pueda construir, se pueda realizar en lo que es la hidroeléctrica Rositas. Es una idea planteada, obviamente nosotros también manifestamos que este proyecto debería continuar, es un proyecto que favorece a municipios importantes, pero en especial al departamento y al país. Por lo tanto, son recursos económicos que también estarían ingresando a la gobernación del departamento, a los municipios, a las universidades. Y esta idea del referéndum me parece muy importante y dejamos que la población se pueda manifestar para que ellos, los cruceños, hombres y mujeres, podamos decidir si estamos de acuerdo o no. Desde la brigada parlamentaria nosotros manifestamos siempre el acuerdo en estos proyectos importantes para el fortalecimiento de la economía, el fortalecimiento del trabajo y además estos recursos económicos puedan inyectarse a nuestro país. ¿Quién depende que se realiza, presidente? ¿Quién debe promoverlo? Debería promoverlo la asamblea legislativa departamental, debería promoverlo la gobernación, los municipios, Andecruz, las autoridades nacionales como diputados y senadores que representan a este departamento. Nosotros como presidente de la brigada parlamentaria estamos de acuerdo y obviamente colocamos también esto en agenda para que nuestras autoridades departamentales, el gobernador Rubén Costas, pueda manifestarse sobre la idea propuesta por el presidente Evo Morales de un referéndum para que se pueda construir, sí o no, la hierroeléctrica Rositas en nuestro departamento.